Este viernes se anunciaron nuevas complejidades, lo que implicaría un retraso de más de dos meses para solucionar el problema. El Ceremidio Obras Públicas de la región informó que el MOP tomó la obra con altos niveles de complejidad y con un avance del 65%, asegurando que este no ha podido iniciar su operación debido a que dichas complejidades estarían requiriendo de un tiempo mayor de análisis y estudios, los cuales abarcan una trazabilidad de todas las etapas del puente.